Las tortugas forman parte del grupo de reptiles más antiguo del mundo. Tienen más de 200 millones de años. Son símbolos de longevidad, sabiduría y paciencia. Por esto tienen un papel muy importante en diferentes culturas. No tienen dientes, pero tienen una mandíbula muy afilada, parecida a un pico. El caparazón necesita estar expuesto al sol para que se vuelva duro y resistente para protegerse de posibles ataques. Existen muchas especies de tortugas, tanto marinas como terrestres. Habitan en casi todos los ecosistemas y se alimentan, dependiendo de su especie, de frutas, verduras, peces, medusas y hasta carne. Se pueden encontrar en diferentes tamaños desde 25 centímetros hasta 2 metros de largo. Son ovíparos, significa que nacen de un huevo y llegan a vivir más de 100 años. Bueno amigos, después de conocer un poco más a las tortugas, quiero invitarlos a que hagamos una tortuga de plastilina. Bueno chicos, aquí tenemos los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra tortuga de plastilina. Aquí tenemos dos colores, dos tipos de verde. Un verde más clarito y un verde más oscuro. Estos van a ser el cuerpo y estas van a ser las extremidades. Patas, cabeza y cola. Y en esta parte de acá tenemos los ojos. Este palito nos va a ayudar con la decoración y además para afinar la cabeza. Bueno chicos, para empezar vamos a tomar el cuerpo, que es la bolita más grande de color verde. Y vamos a tenerla de manera circular, vamos a aplastarla con las manos. Vamos a formar aquí el caparazón de nuestra tortuga. Entonces vamos a hacer como una especie de torta. Vamos a ir amasando con los dedos de esta manera. Lo siguiente es agarrar, tomar la otra bolita de color verde y vamos a hacer un palito muy delgadito. Porque ese lo vamos a poner alrededor del caparazón. Vamos a ponerlo de esta manera alrededor del caparazón. Si no sobra, vamos a recortarlo aquí. Ahora, con el palito, vamos a decorarlo de una vez. Ahora vamos a continuar con las patas. Vamos a aplastarlas un poquito. Vamos a aplastarlas un poquito de esta manera. Y con el palito, vamos a decorarlas de esta manera también. Y las vamos a ir pegando. Miren que tal como vamos. Ahora vamos a continuar haciéndole la colita, una colita muy chiquita. Y para finalizar, vamos a pegarle la cabecita al cuerpo. Para esto vamos a utilizar medio palillo. Y este lo vamos a introducir aquí para que nos sostenga la cabeza. Finalizando con los ojos. Vamos a pegarle los ojitos. Vamos a pegárselos por acá. Vamos a pegarle la parte negrita de los ojos también. Y para finalizar, con el resto del palito, vamos a dibujarle una sonrisa. Y listo, terminamos nuestra tortuga de plastilina. Muy fácil de hacer. Miren que les pareció. Chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana con otra manualidad. ¡Suscríbete al canal!